Nivel 7. Clase 28. Análisis de una destrucción de un reino demoníaco. Parte 2. La destrucción de un reino demoníaco. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Ok. Hago un pequeño parque de seguidores. Esta liberación ya estaba empezada. Ya estaba empezada. Lo asistí, los ayudé. Recuerden que es así. Tomó un sub-equipo en el cual debemos traer en conjunto. Usted puede hacer liberaciones. Si necesita ayuda, me llaman. Si tengo disponibilidad de tiempo, los ayudo. Ok. Está bien. Y así os pueden llamar a todo el equipo y hacerlo. Este es el objetivo. Entonces, cuando ya me presentan este caso, ya está avanzado. No sabía mucho de esta persona, pero de ahí como le explicamos. Cuando ya el demonio ya estaba al frente, ya no voy a irse mal a ningún demonio, ya estaba el demonio al frente tomando de ella. El demonio, como usted bien ahora, el demonio estaba estaba como llorando, pero es el demonio de miedo. Escuchen todo. Vamos a ir poco a poco. Habla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás ahí porque tomó la ofendida al Señor? ¿Ella pecó, ofendió al Santo de Israel? ¿Ofendió? El nombre de su habla. ¿Estás ahí porque esta mujer ofendió al Señor? ¿Pecó? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Orden? ¿No? ¿Ella ofendió al Señor? ¿Pecó? ¿Sí? ¿Ok? ¿Ok? ¿Orden? ¿Estás ahí porque estamos ahí porque estamos ahí por ofendiendo al Señor por su pecado, ¿correcto? ¿Sí o no? ¿No? ¿No? ¿Ok? ¿Entonces está ahí porque estás ahí por pecados de los antepasados? ¿Maliciones generacionales? ¿Sí? ¿Estás maliciones generacionales, ¿correcto? ¿Correcto? ¿Los padres, los abuelos pecaron, ofendieron al Señor? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? ¿Tú sabes bien que se llaman lesiones generacionales, ¿correcto? ¿Tú sabes bien la Palabra de Dios y sacas la palabra de hacerla? ¿Muy bien? ¿Sabes que esa lesión le llega a toda la tercera y cuarta generación? ¿Sí? 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 De hecho, de hecho, es bíblico eso. ¿Esa es la razón? ¿Esa es la razón por la que tú estás en esta mujer? ¿No? ¿Eso responde? ¿No? ¿No? ¿Entonces cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué están todas estas mujeres? ¿Qué pasó? Entonces, como ustedes pueden ver, siempre, en cada libre, en la forma que Dios nos usa, recuerden, la forma que Dios está haciendo este ministerio, porque yo conozco otros ministerios exitosos que el Señor está usando de forma diferente. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué razón es esa? Siempre, trate de identificar cuál fue la puerta o el motivo que entró ese demonio ahí. Esto es muy importante. Recuerden las cuatro o cinco puertas. Pecado propio, maldiciones internacionales, brujerías, pactos, traumas, ¿ok? Esas puertas se desprenden de todo. Trate de identificar por qué fue la puerta. Pecado propio. Me dijo que el demonio que eran maldiciones internacionales. ¿Ok? Entonces, eso, por favor, tengamos siempre en cuenta. Sigamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, bueno, orden. ¿Tú estás ahí por los antepasados? ¿Estamos en los antepasados? Sí. Sí. Ok, perfecto. Eso eran las naciones internacionales. ¿Tú sabías la palabra de Dios? Ok, los antepasados ofendieron al señor, ¿correcto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Lo ofendieron? ¿Por patos o patos? ¿Verdad? Ajá. Eschicería. 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 ¿Cómo brujería? Eschicería. No entiendo, no entiendo, háblame claro, el nombre de eso habría esclavado. No entiendo, ok, te vas a explicar ahora, ok, de nuevo, hoy estás ahí de lo antepasado en esta mujer, bien, perfecto, bien. Eso se llama maldiciones internacionales, pasó esta mujer, pero tú sabes bien, ahora bien, escúchame bien, escucha bien algo, tú conoces bien la palabra de Dios, ¿correcto? No conoces bien la palabra de Dios. Ok, háblame el nombre de Jesús Mudez y habla en español. Ok, trata en español, ¿ok? ¿O hablas inglés, inglés? Um, maybe, just a little bit, but I'm going to try to do my best to explain this all because, you know, like, I'm happy. Ok. Yes. Bien. Ok. You are there because their grandparents, they make sense, you know, right? Ok. 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 Como ustedes ven, se identifica, ya está el demonio hablando y el espíritu demoníaco ya se, ya se identifica que es por maldiciones pre-racionales. está desde antes de la persona de nacer. Por eso que muchas cosas, hermano, que a usted le pasan actualmente, eh, vienen de atrás, antes de la la nacer. los demonios muchos demonios de ustedes están desde atrás muchos por eso que la persona no sabe qué hacer o desconoce eso bien entonces ya se identifica eso otra cosa es tratar de identificar que me hablara en español para poder comunicar con información importante otra cosa que analicéis había a veces la persona por ayudar a las personas ayudando y gloria por eso y estamos aprendiendo para aprender esa persona está aprendiendo cosas de algunos ya tiene los libros ya se le explicó es que siempre en orden y siempre que la persona que ha sido usted liberación a alguien sea usted dando la orden porque si como si hay otras personas ahí es como desorden y el desorden el diablo se aprovecha mucho entonces siempre tranquilidad una sola orden lo demás pueden estar calladitos cuando están en liberación lo que están apoyándolo pero de una forma orando al señor está bien sea mentalmente o un susurro el pacífico que únicamente se escucha pena a las personas estamos que como esto es espiritual que no hay ninguna clase de extracción entonces es importante que usted con hagan liberaciones por favor manejen esto así sigamos correcto un poco un poquito correcto bien me vas a explicar esto estás ahí estás ahí por los pecados de los antepasados maldiciones generacionales correcto sí o no sí bien bien tú conoces bien la palabra de dios más o menos más o menos un poquito ok 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 tú sabes tú sabes la obra que hizo de jesús en el club del calvario amén o no sacrificar después el pecado por el pecado correcto correcto es la limbs del dentro mayor dadi importante tiếngale por la maldiciones generacionales maldiciones en el tengo muy fuerte porque yo no te escucho no me escucho tienes que hablar un poquito más fuerte en que trabaja fuerte ahora Ok, bien, Jesucristo fue también a la Cruz del Calvario, a Madero, y él se hizo maldición en la Cruz del Calvario. Ok, escúchame, 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 esta mujer, silencio, escúchame, escúchame bien, esta mujer en tu nuevo corazón es Jesucristo. A Jesucristo, esta mujer pertenece a Jesucristo, escúchame, esta mujer es cristiana ahora, entre el nuevo corazón es Jesucristo. Sí, así, así, cristiana, así, 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 yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé que no está tan bien alta, yo sé, correcto, yo sé eso. Como baby, como baby, cristiana, así, 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 tiene razón, tiene razón. pero tú sabes que estamos en esta manera de hacer de cristo la bendición de la obra que hizo es una cruz del calvario totalmente la cobija a ella estamos en el par de los pecados que cometieron antepasados claro ocupar y no hay que sufrir tiene mucha razón mucha razón pero tú sabes que jesucristo se puso el lugar de ella y jesús sufrió la cruz del calvario pero lo que hace nos justifican todo lo que jesucristo ha sufrido esa mujer tiene que sufrir ok como ustedes acaban de ver los demonios saben ellos saben lo que jesús hizo en la cruz del calvario lo saben muy bien ya y ellos al saberlo deben irse la persona es perdonada en irse pero no se van se quedan escondidos ahí entonces usted puede analizar esta liberación se está haciendo una forma ordenada el prio santo manejo esta liberación en esta forma así que la manera no se le da orden al demonio de rapidez que se fuera todo enseguida porque no porque ya que la liberación ya había sido comenzada ya van ya hora y media dos horas para sacar ese demonio y no y no se había podido de por eso que me buscaron aquí en última instancia buscaron entonces había que manejar una forma dióloga una forma para que realmente se fueran todos ya porque sabe que si daba la orden no se iban a ir así nada más a ver que le manejaron todo y siempre el centro es usted no se fijan tanto en el demonio trate de llevarlo siempre a lo que jesús hizo en la cruz esto es muy importante ustedes iglesia siempre ustedes lleven toda conversación del demonio o interrogación no conversación interrogación pero con el fin de llevarlo a la obra que hizo jesús en la cruz del calvario el demonio dijo entre maldiciones generacionales sí correcto que para eso también jesús hizo la solución en la cruz eso hizo maldición que se le recalca se le se le recuerda al demonio eso es clave se recuerda eso hermano este metro el lindo sabe por qué lindo hermano porque el siento manejando a través de ministerio a través de liberaciones está recordándole el sacrificio a la humanidad el sacrificio e importante que sacrificio que él hizo en la cruz del calvario el sacrificio está recordando la toda la humanidad y lo hice fue por ti mira están los demonios ahí está destruido pero yo lo hice aquí fue la culpa que tú estuviera salvación pero de pecado sanidad todo está mostrándole todo el sufrimiento que jesús piso natural para por nosotros por eso me gusta por eso me gusta esto también es algo suave lo que es y suena cruz del calvario sigamos acá estamos recalcando eso sí pero tú sabes que tú sabes que tú sabes que todos estamos todos por la palabra de dios tienes razón tienes razón en algo y es cierto cuando la persona peca tiene que tiene que esa tiene consecuencias tiene que sufrir porque la paga el pecado es muerte sufrimiento es cierto y eso lo que hace usted lo que ejecuta en esa maldición así es el programa fue el pecado porque el señor es santo él es santo español bien solo va a repetir sí o no tú sabes que siempre es santo 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 el señor eso sí 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 correcto el sí se puso lugar de esta mujer y todos castigos es lo recibo eso le pegaron lo traspasaron tira un latigazo jesucristo su sangra de ramo y murió en la cruz del calvario totalmente pagó una deuda que estamos le correspondía que así es claro porque estamos entre los corazones de sufrir esto un poquito un poquito un poquito un poquito pero para dios es suficiente sasa 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 si yo sé que no es tanto pero aún así pero ya estamos ya no puede sufrir más jaja no nos os fui y sus premios por ejemplo pero el puente en va a ser que tuve el tú sabes bien tú sabes bien que todo manda por lo que diga la palabra de dios tras el otro de los ciudadanos un grupo a un poco apacito toki tiki hablamos yo ya haré youtube tori Ahora bien, español, esta muerte entregó el corazón a Jesucristo. Ah, sí, poquito, poquito, poquito. Va a pasar, ¿verdad? Un poquito. Yo tengo un poquito. Esta muerte, espera, está recién, espera, está convertida. Ya, 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 y por eso voy a estar aquí para sufrir. Para que sufra, para que no vaya en los caminos de Jesucristo. Yo me la quiero ganar. Yo sé. Y por eso estoy aquí. Así es. No voy a estar tan imposible para que ella no vaya para ese camino. Porque necesita mi legión, mi legión. Estoy aquí para hacerme una de las mías. Porque ya el día viene pronto. Y yo no quiero estar solo en esta oscuridad que me ata día y noche. Día y noche. Usted no sabe qué es estar aquí. Usted no sabe qué es estar aquí. Usted no sabe ni ha sentido lo que es estar aquí. ¿La consecuencia del pecado? Esa es parte. Esa es parte. Esa es parte de las cadenas. Esa es parte de las cadenas. Así es. Esa es parte. Así es. Así es. Ahora bien. Tienes tu razón en parte. Porque tu manera. Tienes la justificación. De que la mujer tenía que sufrir porque esta mujer era muy pecadora. Mucho pecado. Mucho pecado. Mucho pecado. Mucho. Mucho pecado. Mucho pecado. Mucho pecado. Mucho pecado. Todo el pecado, todo, 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 todo el pecado. Sí, sí. Bien. Bien. Ok. Eso lo entiendo perfectamente yo. El pecado, el problema es el pecado, el pecado. Ya, pecado, muy grande. Es el pecado. Sí, muy grande. El pecado. Muchos, muchos pecados, muy grandes. Sí. Ahora bien, ya estamos, ya se arrepintió de esos pecados. Sí, parte, 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 parte. Ya está consciente de lo que ella está haciendo. Eso sí, yo sé, yo sé. Yo sé, muy consciente de lo que ella hace. Ahora bien, ahora bien. ¿Cuál es tu nombre? Sí, también me parece, ¿por qué haces Paturi? Pues, ¿cuál es mi nombre? Mi nombre es Paturi. Es Paturi, es Paturi. ¿Cuál es Paturi? Paturi. 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 También Paturi. Ok. Se ve que tú eres un alto rango ahí, ¿no? Sí, sí, yo llegué de uno más grande, más grande, más grande, mucho más grande que yo. Mi nombre es Paturi. Paturi, ok. Bien, bien. Paturi, ok. Paturrin, Paturi. Oh, Paturrin. Paturi, sí, 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 sí. Paturi, ok. Ok, bien. ¿Pero tú eres el jefe ahí, tú eres el de mono jefe ahí? No, yo soy así, 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 like, en dos, tercer grado, estoy armando, pero hay uno mucho, mucho más grande, mucho más grande. Ok, ¿cuál es el nombre del más alto rango que está ahí, Paturri? Su nombre es Patatatá. Su nombre, su nombre, su nombre es Patatatá. Su nombre es Patatatá. Su nombre es Patatatá. Paturi, ¿no puedes sustentar ante el trono del jugador que dice la verdad que el de mono más alto rango que está arriba de ti, que el de mono jefe ahí se va a estar atá? Sí, ese es uno más grande que Patatá. Yo conozco Patatá, pero hay uno más grande que Patatatá todavía. ¿Qué está ahí esta mujer? Ah, muchos, hay muchos, muchos, muchos. Ok, ok. ¿Pero cuál es el más alto rango que está ahí, el más alto rango? ¿Lo puedes sustentar tú ante el trono del jugador que dice la verdad? Ah, sí, 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 todo es total, todo es verdad. Entiendo, ok, fue Polly, ok, Polly, ok. En el número de Jesús lo pones al lado ahí, voy a llamar el de mono más alto rango que está ahí. Sale esa oscuridad. Sí. Se pone a rodilla entre los jugadores inmediatamente. ¿Pero cuál fue Polly? ¡Patturi, Patturi! No, al demás alto rango, al tu jefe que está ahí. Ah, sí, se pone a rodilla, 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 se pone a rodilla. No, 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 no se puede decir. No se puede decir. el más alto que está ahí es lo más alto hay uno sí que está más alto bien alto bien alto a ese más alto que está ahí en el nombre de Jesús le comando inmediatamente sal de esa oscuridad después de los días ante el trono de Jehová inmediatamente yo soy el que soy yo soy el que soy y yo soy el que soy ok